Entropía Muchas gracias por acompañarnos en este programa Entropía, un espacio de divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación, articulado por la Universidad de La Salle en México. Sean todos ustedes bienvenidos en esta emisión navideña, cerrando el año 2021. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Benítez y tengo el enorme gusto de participar en este interesante proyecto de la Universidad de La Salle y la Vicerrectoría de Investigación en compañía de Adri Rojas. Entropía, como lo hemos señalado, es un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión, de una charla amena que busca acercar la ciencia a todos y la respectiva transformación social a través de la investigación, desarrollo e innovación, abordando una temática particular el último miércoles de cada mes. Siéntanse parte de este proyecto y hagamos de este espacio una reunión entre amigos. Entropía. Bueno, pues este año 2021, en definitiva, marcó el rumbo de nuestra institución, la Universidad de La Salle en México, en cuanto a la temática de investigación, desarrollo e innovación. Se creó la Vicerrectoría de Investigación y se inauguró el Centro Transdisciplinario CETIR, haciendo visible el gran esfuerzo y arduo trabajo que comenzó por allá del año de 1982, cuando en la universidad se empiezan con las primeras actividades de esta índole al crearse el Comité Coordinador de la Investigación. Actualmente, casi 40 años después, se cuenta con un grupo consolidado que ha demostrado que la Universidad de La Salle en México no solo se caracteriza por su alta calidad educativa, aunado a su carisma lazayista, sino también por la calidad del impacto que deja en la sociedad con las investigaciones que en esta se desarrollan. De esta manera, la Vicerrectoría de Investigación, en conjunto con la Vicerrectoría Académica y la de Bienestar y Formación, posicionan actualmente a nuestra institución como una de las mejores solicitaciones privadas de nuestro país. Muy bien, y nuestro invitado de honor del día de hoy es el doctor Eduardo Gómez Ramírez, actual Vicerrector de Investigación de la Universidad La Salle México, y hemos preparado una pequeña cápsula para presentar su hoja de vida. Adelante. El doctor Eduardo Gómez Ramírez estudió Ingeniería Mecánico-Electricista, área electrónica digital, en la Universidad La Salle, generación 86-91. Obtuve el grado de maestro y doctor en Ciencias, especialidad Ingeniería Eléctrica en Control Automático, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CIMBESTAP, IPN. Desde 1989 es profesor de la Facultad de Ingeniería en las áreas de Matemáticas, Control, Cómputo Inteligente y Metodología de la Investigación. Los puestos que ha desempeñado en la Universidad La Salle han sido jefe del área de Ingeniería y Tecnología de la Coordinación General de Investigación de 1998-2003. De 2006 a 2009 fue el jefe de procesos académicos de la maestría en Ciencias Área Cibernética. De 2009 a 2012 fue director de la Facultad de Ingeniería. Y de 2012 al 2021 fue director de posgrado e investigación y desde julio de 2021 vicerrector de investigación. Sus principales áreas de interés son computación y control inteligente, robótica evolutiva y teoría de juegos e innovación. Ha presentado más de 150 trabajos en congresos, publicado más de 35 artículos en revista, escrito 7 capítulos de libros y 4 libros. También ha sido invitado a impartir más de 50 conferencias magistrales. Todo lo anterior ha sido en los ámbitos nacional e internacional. Como principales nombramientos ha sido reconocido como Senior Member del Institute of Electrical and Electronics Engineers, así como miembro fundador del capítulo de computación inteligente. También es miembro del Comité de la Asociación Hispanoamericana de Sistemas Difusos, ambos desde el año 2004. De enero de 2021 a la fecha es el coordinador de Task Force Hybrid Intelligent Systems del Comité Técnico de Redes Neuronales del Institute of Electrical and Electronics Engineers a nivel mundial. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI de forma continua de 1999 a 2017. Fue vicepresidente del Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado Comepo de 2019 a 2020 y desde septiembre del año pasado, a la fecha, es el presidente de este consejo. Doctor Eduardo Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Entropía. Y pues en esta edición, como bien lo dije al principio, en esta edición de Sembrina, quisimos cerrar en particular con la presencia de usted. Para que nos pueda dar un recorrido acerca de lo que ha sido todo este año en cuanto a la temática de investigación, desarrollo e innovación en nuestra institución. Y sobre todo, pues que nos pueda platicar qué es lo que viene, ¿no? Entonces es por ello que me gustaría empezar esta charla con usted, pues para que nos pueda hablar un poco más acerca de esta visión general que se tiene dentro de la Vicerrectoría de Investigación. Entonces, en particular, ¿por qué se creó esta dependencia dentro de nuestra institución? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta edición del programa Entropía. Es un proyecto que le hemos querido apostar para socializar y difundir lo que se hace en la universidad. Y aparte, bueno, es un gusto el poder participar ahora como invitado con ustedes, ¿no? Y fíjate que esta pregunta definitivamente es obligada, ¿no? De por qué una Vicerrectoría de Investigación, cuáles, digamos, sus objetivos, su misión y su visión. Bueno, en la trayectoria, en el itinerario que ha seguido la Universidad de La Salle, este paso fue un proceso natural en la medida que fue creciendo las iniciativas, los proyectos, la calidad de las investigaciones y la visión. En este sentido, el principal objetivo de esta Vicerrectoría es que se fortalezca esta función sustantiva de la universidad buscando esta vinculación con la docencia y la extensión. Y obviamente es imposible que se entienda la investigación si no es en esta vinculación. Y por eso debemos de concebir el conocimiento de una forma diferente, no como un elemento estático y determinista, ¿sí? Que al estar desconectado, por ejemplo, de la extensión, se desconecte de la realidad y del entorno. Y que, bueno, esto ha generado que muchas instituciones se entren más en investigación básica y conciban a la investigación como en cajas separadas, en disciplinas aisladas, que al momento de querer orientarse a la solución de las problemáticas que estamos viviendo, se quedan muy limitadas en su alcance y respuesta. De forma particular, la investigación lazayista, desde su origen de la visión del lazayismo, ya tenía considerado este compromiso con la responsabilidad social que toda comunidad debería de tener. Sin duda, esto de la responsabilidad social debe ser la motivación y el propósito de la investigación. Sin esta vinculación entre investigación y extensión, es imposible que podamos decir que estamos cumpliendo con nuestro ideario. Y en cuanto a la vinculación entre la investigación y la docencia, en particular estamos hablando de la formación. Si queremos formar estudiantes que sean realmente transformadores sociales, debemos de acompañarlos e inspirarlos para que piensen en grande. Debemos ponerles retos a su alcance, darles herramientas formales, metodologías y fundamentos, así como espacios de reflexión y co-creación, involucrándolos en proyectos y grupos de investigación, desarrollo y innovación, donde se involucren en la generación y aplicación del conocimiento con impacto social. De esta forma, la universidad puede cumplir con esta misión desde la Vicerrectoría de Investigación, que es este compromiso con la generación de conocimiento y la innovación social, a través de la formación integral de profesionales y emprendedores y la consolidación de expertos con una visión transdisciplinaria, sustentable y de responsabilidad social. Con esta misión, podemos decir que tenemos todas las bases para lograr una visión, que es que para el 2030 podamos consolidar a la Universidad de La Salle como la comunidad de conocimiento humanista global, líder en las tareas de investigación, desarrollo e innovación social, a partir de esta cultura que ya se mencionó, transdisciplinaria y sostenible. Doctor Eduardo, bueno, nos ha comentado al respecto del objetivo, de la misión, la visión, y en ese sentido, quisiéramos preguntarle, ¿cuáles son las funciones de la Vicerrectoría de Investigación precisamente orientadas a alcanzar estos objetivos? Voy a empezar con una respuesta más personal a esta pregunta y después, digamos, ya diré las funciones formales de la Vicerrectoría de Investigación. Me encantaría que la Vicerrectoría fuera ese catalizador en la formación de los estudiantes para que vean la pertinencia de la aplicación del conocimiento en la transformación social. Y esto, obviamente, con el acompañamiento de investigadores muy comprometidos también con el impacto social, con la formación de estudiantes, y, obviamente, en este sentido del asayismo que es haciendo comunidad. Digamos que eso es lo que me encantaría que lográramos. Bueno, también lo puedo decir más formalmente, ¿no?, más estructurado. Las funciones de la Vicerrectoría, pues, obviamente, son de diversa índole en varias dimensiones. Podríamos empezar por esto de elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar todos los planes y programas relacionados con las actividades de investigación en nuestra institución. Pues, todo el tema de revisar los proyectos de investigación que deben de ser aprobados por el Consejo de Investigación y que estén considerando las líneas de investigación institucionales, las líneas estratégicas del Programa Rector de Investigación, Desarrollo e Innovación, analizando su pertenencia y habilidad económica. Otra función muy importante es proponer y actualizar periódicamente estas líneas de investigación conforme a la misión y visión institucional. Y también el Programa Rector, pues, tiene una vigencia, tendrá que actualizarse con respecto a los objetivos que se vayan dando con respecto a esta misión y visión que había comentado al principio. Es muy importante también todo el tema de planeación y ejecución de políticas de selección, capacitación, formación, permanencia y evaluación de todos nuestros investigadores y el personal relacionado a la investigación. Toda la gestión de recursos físicos y tecnológicos que soporten esta actividad. Todo el tema de la comunicación y difusión, tanto interna como externa, de los resultados que se obtienen de la investigación. Este, para nosotros, es un elemento fundamental para fortalecer la vinculación. O sea, nuestra vinculación tiene como base, conocimiento, esta comunicación y socialización de la investigación, desarrollo e innovación. En este sentido, pues, también debemos de fortalecer y promover las publicaciones internas que están orientadas a la difusión de estos conocimientos. Y es muy importante una colaboración muy cercana con la rectoría, con la vicerrectoría académica, con la vicerrectoría de bienestar y formación, la dirección de administración y todas las dependencias para que podamos avanzar en este proceso del conocimiento como patentes, como modelos de utilidad, diseños industriales, o toda aquella modalidad de invención e innovación que requiera una protección legal específica. Y que esto, obviamente, nos permita seguir construyendo lo que se requiere en el país, que es esta economía de conocimiento. Y, bueno, y también es muy importante, la Universidad La Salle de México pertenece a una red de universidades tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, colaborar con esta red para que podamos seguir creciendo con estos objetivos. Gracias, doctor. Pues qué interesante todo lo que nos está platicando. Digo, para que todas las personas que ahorita en este momento nos están escuchando o nos están viendo, ¿nos podría platicar todas estas funciones que usted está describiendo que funge o que realiza esta vicerrectoría de investigación? ¿Cómo la realizan? Esa es mi primera pregunta de cómo está organizado. Bueno, cabe recordar que primero toda la parte de investigación estaba dentro de la dirección de posgrado de investigación. Posteriormente se dividió y fue la dirección de investigación pasando los posgrados a cada facultad y actualmente ya como vicerrectoría de investigación, ¿no? Y bueno, que en definitiva, pues sí, fue de una forma natural y precisamente por todo este crecimiento institucional que había, ¿no? de estas actividades. Pero entonces, actualmente, esta vicerrectoría de investigación, ¿cómo está conformada para que puedan realizar esas actividades? Y la segunda pregunta que me gustaría que me pudiera responder, usted mencionó la incorporación de los estudiantes, ¿no? Que en definitiva en toda institución, pues es un punto clave, ¿no? Porque cabe recordar, y bueno, no está de más decirlo, para una universidad, pues es porque tiene estudiantes. Independientemente de la investigación, tiene que haber esa conexión. ¿Cómo ustedes lo han podido lograr? Es una pregunta interesante porque cuando uno ve la historia de la investigación en la universidad, pues difícilmente una estructura fija hubiera podido responder a ese crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, la parte principal de la estructura que tenemos en la vicerrectoría de investigación es un personal altamente comprometido, muy profesional, que tiene muy claro hacia dónde debe ir la investigación, ¿sí? Y que evidentemente para lograr eso se requiere una capacidad de reinventarse continuamente, de ir cambiando puestos, de ir generando nuevas funciones y permitir que esto, así como tenemos una estructura que en algún momento alguien forzosamente en el crecimiento de la universidad, en el crecimiento de la investigación, tiene que subir, pues va formando cuadros que lo vayan sustituyendo, ¿no? O va trasladando funciones a nuevos puestos. Entonces, bueno, pues evidentemente somos muy cuidadosos en quién entra al equipo porque, pues es un equipo de alto desempeño, ¿no? Es un equipo que también se va autoformando en, digamos, las nuevas condiciones y requerimientos que requieren estos objetivos de la investigación y de la actual vicerrectoría de investigación. Actualmente, digamos, el nombre de los puestos que tenemos, primero es un coordinador general de investigación, ¿sí? Que, digamos, apoya de una manera muy importante en la gestión de las funciones sustantivas, en la gestión de la vicerrectoría de investigación. Hay un jefe de innovación y transferencia que, como su nombre lo dice, pues trabaja mucho el promover actividades que fomenten la innovación, que ayuden en la comunicación y divulgación del quehacer científico, y también que trabaja en todo lo que se requiere para una vinculación y transferencia con los diferentes sectores. El jefe de evaluación y gestión de proyectos, tenemos que tener un papel muy importante sobre tener muy claros los indicadores, las métricas, cuáles son los procesos de evaluación y cómo estos procesos, en el momento que se evalúan, son insumos para la planeación. Evidentemente, este gran reto que tenemos, sería difícil pensar que ya contratamos a las personas con esta visión. O sea, nosotros tenemos que formarlos a los investigadores y formarnos nosotros mismos en estos cambios que se van dando. Entonces, esta jefatura nos va indicando, digamos, estos indicadores. Y estas últimas dos jefaturas que también mencioné, trabajan muy en conjunto para considerar la planeación en términos de vinculación, de rankings y de procesos dentro de la institución. Bueno, la gestión de la investigación es un proceso complicado que no solamente requiere lo que ya mencioné, sino por eso tenemos un coordinador administrativo que nos ayuda en todo el tema de presupuestos, en todo el tema de infraestructura, en el tema de manejo de capital humano y todo lo que esto implica. La investigación requiere comprar equipo, requiere comprar insumos, requiere continuamente estar revisando mantenimientos e instalaciones. Entonces, el coordinador administrativo nos apoya en todas estas funciones. También tenemos una estructura de organización por áreas. Tenemos jefes de área que nos ayudan a vincular con cada una de las escuelas y facultades que tiene la universidad y también busca una organización disciplinaria como base para este proyecto que tiene la Vicerrectoría de Investigación, que ya ha dado resultados, que ya tiene un avance muy importante en la construcción de la multitransdisciplina. Entonces, hay jefes de área de arquitectura, diseño y comunicación, de ciencias químicas, de derecho, de humanidades y ciencias sociales, de ingeniería, de medicina y de negocios. Y bueno, también tenemos apoyo secretarial y un consejo consultivo que también nos ayuda con su experiencia y visión a retroalimentar, enriquecer las propuestas y también proponer alternativas, opciones. Nos ayuda mucho en la construcción de esta visión e irla adaptando a los escenarios que se van presentando. Esa es en este momento la estructura de la Vicerrectoría de Investigación y obviamente conforme vaya creciendo, pues irán integrando nuevos puestos, nuevas funciones que nos ayuden a soportar, por ejemplo, todo el tema de propiedad intelectual, pues tendrá que tener un apoyo ya sea en la Vicerrectoría o en otras áreas de la universidad. todo el tema, inclusive el tema de la ética, que en muchos centros de investigación también se ha considerado. Bueno, estos son por poner ejemplos de cuáles son los posibles nuevos puestos. Un jefe de comunicación, también ya se está viendo la necesidad de que tome todas estas herramientas y canales y objetivos para lograr lo que ya describí. Doctor Eduardo, atendiendo a la estructura también, a las funciones de la Vicerrectoría de Investigación, quisiéramos preguntarle, ¿qué tipo de investigación se desarrolla en la universidad, la SAIE? ¿Existe algún enfoque global, nacional o local? Hay varias formas de explicar esto. Y me voy a permitir comentándolo con cuatro tipos de investigación. El primer tipo o grupo de investigación es la investigación tradicional, por ejemplo, la investigación disciplinaria, que tiene una combinación entre básico y aplicado. Esta es, digamos, la investigación que más hay en las instituciones por los perfiles de los investigadores. Una de las apuestas que hemos hecho es a desarrollar investigación multidisciplinaria, que junto con el otro grupo o tipo de investigación, pues puede atender diferentes problemáticas como objetos de estudio, pero en muchos casos, pues se ve desde una forma muy teórica, ¿no? O sea, alejados de la realidad donde vive el problema. Otro tipo de investigación que es una de las apuestas institucionales es la investigación transdisciplinaria. Y para poder hacer este tipo de investigación, pues se requieren otros modelos, otra visión diferente a, digamos, a las visiones y tipos de investigación que ya mencioné. Porque la transdisciplinaria implica involucrarse en la problemática, tener un diálogo con las personas que tienen ese problema, incorporarlos en la decisión y en el diseño de la investigación. O sea, no me refiero tanto en la parte de la metodología, sino en la parte de los objetivos, en la parte de los indicadores, en la parte del entendimiento, si lo que está proponiendo el investigador realmente es lo que necesita la persona que tiene el problema. Esto no es fácil. O sea, requiere un cambio cultural, requiere romper por completo las barreras que hay entre las disciplinas, requiere quitar los protagonismos que tienen las disciplinas y entender que el protagonismo y la jerarquía de la disciplina se lo define el problema. O sea, en algunos casos habrá alguna disciplina que tendrá mayor incidencia en el problema, pero eso no lo define el investigador, su historia, publicaciones o nivel de premios y reconocimiento. Se lo da que el problema lo requiere y se generan liderazgos dentro de este grupo sin ningún tipo de pretensiones, con toda la sencillez que así tiene que ser y todos estamos comprometidos con el proyecto. Y en otro problema habrá una jerarquía diferente. Digamos, este es lo que esperaríamos de la mayor parte de los proyectos que tiene la universidad. Con esa base podemos ahora sí decir que la línea de generación y aplicación del conocimiento realmente tiene como objetivo tal vez alguno de los retos de los objetivos de desarrollo sostenible o los programas nacionales estratégicos o problemáticas definidas por la propia institución y todas las comunidades o organizaciones alrededor de la universidad. O sea, que pueden ser problemáticas de la delegación, del municipio, de la región o de alguna misión que tenga la institución. Y otro tipo de investigación que es muy importante, la investigación institucional. ¿Sí? O sea, la investigación que nos permite una toma de decisiones, que nos permite también sobre los problemas que nosotros nos planteamos como institución o los retos que tiene la institución, información que desarrolle metodologías, que permita una toma de decisiones pues con mayor elementos, con una visión estratégica de largo plazo. En resumen, creo que estos son, digamos, los principales tipos de investigación que se manejan en la institución. Gracias, doctor. Y, bueno, justo para llevar también una duda, ¿no? Y ya como una duda más personal. ¿Qué tan difícil ha sido este cambio, no? Digo, porque en todas las áreas, yo soy más del área de ciencias duras, cristian de ciencias sociales y creo que también va a coincidir conmigo, ¿no? Desde que somos estudiantes, o más bien en la universidad, por lo menos yo, no lo aprendí. De esta forma no lo aprendí. Y creo que voy a generalizar aquí. Ya cuando llegas y te piden este tipo de investigaciones ya con impacto social, transdisciplinarios, ¿qué tan difícil ha sido poder lograr esto dentro de la Universidad de la Salle de México? Muy buena pregunta. Y creo que lo difícil más que este tipo de investigación es algo que tenemos sobre los paradigmas, ¿no? O sea, sobre los supuestos, sobre los imaginarios de las personas que trabajan en estos proyectos, ¿no? Y eso se va construyendo a partir de lo que hemos vivido en las instituciones que nos hemos formado, en los programas que tienen una orientación muy especializada, muy disciplinaria. Pero romper ese paradigma y estar abiertos a lo que ahora se ha llamado desaprender. O sea, no es que olvidemos lo que sabemos, sino que estemos dispuestos a escuchar otras visiones, que estemos dispuestos a aprender y a no perder seguridad cuando nos mostramos que hay algo que no sabemos, ¿sí? Pero que tenemos toda la disposición para aprender y que lo que ya llevamos como experiencia, como formación de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, etcétera, nos ayuda a tener la capacidad de aprender cosas nuevas, ¿sí? Creo que eso es lo más difícil. Obviamente hay otros retos, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la transdisciplina, pues no es lo mismo tener un diálogo, una comunicación con un par de mi misma área a una persona que tiene la problemática y que no sabe cómo conceptualizar su problema como nosotros lo esperaríamos para resolverlo. Entonces, necesitamos una apertura, necesitamos la participación de muchas personas para problematizar esa situación y resolverla. Y, evidentemente, darnos cuenta que hay problemas que son, que trascienden las disciplinas, que son mucho más grandes y que tal vez inclusive requieren un trabajo combinado del gobierno, de la academia, de la empresa, en fin, de muchas personas. y hay que gestionar, hay que dialogar, hay que organizar personas con una diversa formación e intereses con expectativas de tiempo de respuesta también muy diferentes. Entonces, este, bueno, obviamente cada problema es diferente. Bueno, tal vez ya con los años si atiendes la misma problemática pues tendrás más herramientas que te van a ayudar a resolverlo, pero en un principio partes casi de cero, ¿no? Y tienes que ser resiliente, tienes que tener el desarrollo de ciertas habilidades blandas que no necesariamente se desarrollan en posgrados científicos, ¿sí? De colaboración, de resiliencia, de adaptación, de abstracción, en fin, que eso es lo que te permite poder abordar este problema. Los investigadores que nos han compartido su experiencia en este proceso pues estamos, digamos, muy contentos, maravillados del proceso de crecimiento personal y profesional que han tenido cuando se involucran con compromiso y con toda la apertura en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si es un reto, hay muchas cosas que todavía hay que trabajar. En algunos casos hay que construir nuevo lenguaje, nuevas metodologías, explorar otras áreas ajenas a nosotros donde podemos retomar experiencias, procesos, conceptos, técnicas para resolver esto, ¿no? Pero bueno, al final, esto es la universidad, ¿sí? No lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Sí, exacto, y de hecho, pues aquí creo que tenemos un ejemplo, ¿no? Cristian, abogado, yo, químico, teníamos esta problemática, yo a mí me gusta verlo de esa forma, ¿no? La divulgación sobre todo de la investigación de desarrollo y innovación, tenemos el mismo objetivo y bueno, eso hasta ya nos hizo ser amigos, ¿no? Y compartimos hasta muchas cosas, también disciplinarias, entonces jamás, jamás imaginé que tuviera algo tan en común con un abogado, por ejemplo, no sé, Cristian, si te pasa. Afortunadamente en la Universidad La Salle el encuentro con diferentes disciplinas nos llega a nutrir no solamente en el aspecto científico sino también personal, ¿no? Nos ayuda a comprender como decía el doctor Eduardo los problemas de diferente manera, ¿no? Y también eso implica romper con esa serrazón muchas veces de nuestras disciplinas y ver los problemas de una manera más amplia, más holística y claro, también un buen espacio entre amigos, ¿no? Doctor Eduardo, quisiera preguntarle retomando a a Mario Benetti que sabemos que le gusta, él tiene un poema que pregunta ¿cómo voy a creer que la utopía ya no existe? ¿no? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es olvido? Entonces, queremos preguntarle, doctor Eduardo, si la utopía motiva a seguir adelante, inclusive hasta alcanzar aquello que se consideraba en un momento imposible, ¿cuáles son sus utopías por cuanto a la investigación? Definitivamente nos estamos poniendo más emotivos y profundos, ¿no? Fíjate que, bueno, primero la propia palabra utopía y lo que significa para cada uno, ¿no? Posiblemente para varios signifique algo irrealizable, ¿sí? pero para nosotros debe ser un sueño que nos inspira y nos mueve a seguir adelante, ¿sí? Bien dicen que la utopía nunca se alcanza, pero es lo que nos permite siempre inspirarnos a dar ese paso, ese paso tras otro y seguir adelante. Y, bueno, pues, a nosotros no nos importa tanto si lo logramos o no, pero siempre tenemos en mente al menos hacer nuestro granito de arena para acercarnos a este proceso, ¿no? Obviamente que la investigación se entienda a nivel mundial sobre la importancia que tiene. Desgraciadamente situaciones, circunstancias como la que estamos viviendo con la pandemia pues mostró la gran importancia que tiene la investigación para la supervivencia del hombre, ¿sí? La gran importancia que tiene para evitar que la gente muera de manera tan repentina. tristemente tristemente todos nosotros tenemos alguna historia cercana de alguien que murió en este más de año y que nos ha hecho pensar que algo se tiene que hacer, que no podemos seguir como sociedad, ¿sí? Creo que es la primera vez que veo un evento que realmente une al mundo, ¿sí? me encantaría que nos uniera más, pero que todo el mundo puso sobre la mesa compartir información, entender qué está pasando, qué están haciendo otras personas, ¿sí? Y que no importa, o sea, igual eres de una religión o de otra o de una raza o de otra o de un sector económico o de otro, todos tenían la probabilidad de morir si les daba COVID. Entonces, pues, en este, con este antecedente, pues, mi utopía es que la investigación realmente se le dé el valor que tiene tanto en su aplicación como en la necesidad de formar a la gente con herramientas, con capacidades, con competencias, que, independientemente si vas a ser investigador o vas a ser un emprendedor o un profesionista. O sea, todos requieren conocer de estas habilidades, de este conocimiento que existe. Tal vez si eres emprendedor pero no eres investigador, pues, te das cuenta que hay personas que si saben de eso, pues, te acercas y eso es lo que fomenta la vinculación, ¿sí? Que los investigadores entiendan la importancia de no pensar en esto que le llaman la investigación de ombligo, ¿no? La investigación de que hago un paper que mejora mi paper anterior, ¿no? Y que yo me cito o cito a proyectos similares y empiezo a generar una serie de grupos. No dudo que esa investigación pudiera ser importante, pero se va desvinculando de esta realidad que tanto nos necesita, ¿no? que tanto requiere soluciones, que tanto requiere que sumemos esfuerzos. O sea, pensar en que yo hice una gran tesis de doctorado y me gradué con honores y publiqué mi artículo no es suficiente. O sea, yo tengo que sumarme a grupos, a proyectos para que lo que yo haga, ¿sí? Sea un granito de arena y muchos granitos de arena pueden formar esta gran roca que rompa las barreras, que rompa el problema, nos falta mucho por entender esto y por eso es una autopía, ¿no? O sea, tenemos que entender que la mejor forma de resolver los problemas que vivimos y el impacto social es colaborar, ¿sí? Poniendo mi capacidad y mi competencia en colaboración, en suma a otros esfuerzos que se dan en la universidad, en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, ¿sí? Bueno, pues esta sería mi, o sea, yo creo que la gran utopía es que podamos entender la investigación, colaborar en la investigación y realmente sumar los esfuerzos. Qué bonitas palabras, doctor, y bueno, justo eso era lo que, cuando yo estaba estudiando, ¿no? También el doctorado, pues podía ver como esa parte y, pues ya de manera como también más personal, pues me preguntaba esa parte, ¿no? ¿cuál es el punto de estar estudiando un doctorado, por ejemplo? Escribir papers, entrar a ese gremio nacional o hasta internacional, ¿no? y pues en definitiva siempre mi respuesta era, ¿no? O sea, creo que debe de haber algo más y creo que usted es lo que está, nos está explicando, ¿no? Y no sé, yo supongo, quiero relacionar lo que usted nos está comentando con esta, con este nuevo apartado en la ciencia, en la investigación a nivel mundial que es lo del impacto social. y no me gusta decirlo de esta forma, no creo que sea una moda científica, una moda de investigación, o sea, en realidad creo que se está acercando a la verdadera finalidad, ¿no? que debería de ser. Entonces, ¿usted cree que actualmente dentro de la institución de la Universidad de Aceite y en México se estén desarrollando proyectos con un verdadero impacto social? Esto también, como ya mencioné, ha sido un cambio de paradigma, ¿sí? Porque a veces, bueno, antes el impacto social se veía como más asistencial, ¿no? O sea, como, bueno, bueno, pues, para ser un buen ciudadano pues tengo que ayudar a la gente de bajos recursos o a la gente pobre o a personas que tienen estas nuevas pobrezas que se ha hablado, ¿no? Y pensar que un proyecto de investigación se iba a orientar al impacto social, ¿sí? Había un discurso de que ya la investigación por sí misma tenía impacto, ¿no? Impacto social porque era para la sociedad. O sea, y aquí este entendimiento de que, bueno, o sea, sí la investigación es importante, pero si están pasando una serie de problemas a nuestro alrededor y que no estamos siendo sensibles a esos problemas, pues, evidentemente, ahí es donde se genera esta incongruencia y lo que tú decías, o sea, no es una moda, ¿no? Es un paso obligado que tenía que dar la sociedad y también, por otro lado, la universidad, bueno, el azayismo desde sus inicios se crea como respuesta a las problemáticas de su tiempo, ¿sí? Se crea con esta sensibilidad de lo que se tenía que hacer. el mismo San Juan Bautista de la Salle habla de este itinerario de cómo una cosa lo fue llevando a otra y cómo se fue comprometiendo y fue viendo lo que tenía que hacer a nivel estructural, a nivel personal y en sus cartas y en su, como ya comenté en su itinerario, se ha visto ese cambio, ¿no? De cómo fue tomando decisiones, cómo fue teniendo retos y esto es lo mismo que ahora le está pasando a la investigación y es como si regresáramos a nuestros orígenes, ¿sí? O sea, a ese ADN que tiene el azayismo, a realmente tener un proyecto académico, un proyecto institucional que responda a las necesidades de nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, y en este sentido, los proyectos poco a poco se han ido orientando con esta visión y ya tienen problemáticas, o sea, ya podemos decir que hay áreas, hay personas, hay problemas que se han ido resolviendo y que esto nos está retroalimentando para la generación de nuevas propuestas, ¿sí? Proyectos de investigación que han tenido como objetivo la toma de decisiones institucionales, que han tenido como objetivo formar a personas para tener un mejor estado de salud, formar a formadores, ¿no? Con la finalidad de que vean la importancia de la educación tomando en cuenta estos resultados de la investigación, ¿sí? entonces, bueno, hay varios ejemplos que se pueden encontrar en nuestra página de la Vicerrectoría de Investigación que los invitamos a que la consulten, hay todo un conjunto de videos que de una manera muy sencilla comparten el impacto de los objetivos de lo que se hace en la universidad. Gracias, doctor. Y bueno, con su amplia experiencia en el ámbito pues educativo, científico, creo que ya lo voy aquí a exponer un poquito más, ¿cuáles son ustedes o cuáles son las tres problemáticas que usted pudiera definir que ahorita México está pasando? Que son los que se deberían de combatir así ni ya. Híjole, es que tristemente hay más de tres, ¿no? Entonces, seleccionar las más importantes. Bueno, creo que un tema muy, muy complicado es, ya se ha mencionado y se ha dicho de muchas formas, pero desgraciadamente creo que no se entiende, es la educación, ¿sí? Pero la educación como cultura, o sea, no la educación de que las personas no terminaron la primaria, ¿sí? O que hicieron doctorado, porque a veces hay más cultura y compromiso social en una persona de bajos recursos que en una persona de mucho dinero, ¿sí? O sea, es entender que en la educación nos ha faltado formarnos en la ética que ha dado como resultado mucho la corrupción. Nos ha faltado formarnos en una educación de la alteridad, en una educación de pensar en el otro, ¿sí? de pensarnos como comunidad. Por ahí una vez escuché algo que me pareció muy fuerte, ¿no? Cuando lo comparaban, la comparación fue con un japonés y decían, y un japonés decía, es que un japonés no es ni la mitad de un mexicano, pero los mexicanos no son la mitad de un japonés, ¿sí? O sea, y lo que nos indica es que no sabemos trabajar en equipo, no podemos colaborar y todo este conjunto de cosas da como resultado las problemáticas que tenemos en la sociedad, ¿no? No nos interesa la política, no nos involucramos y pues por eso es que mucha gente que se involucra en la política sin este compromiso con el servicio por los demás, pues hacen lo que quieren, ¿no? porque no tiene, o sea, nuestra sociedad no se compromete a exigirles, a pedirles más, entonces yo creo que el tema de locación es un tema complicado, ¿no? Y yo creo que a partir de ese problema se pueden desprender otros, ¿no? Como ya mencioné, pues una una falta de valor de nuestra historia, una falta de entendimiento de los valores que tenemos que tenemos como mexicanos, una falta de compromiso social. Otro tema que surge de la, de este problema educativo, pues es la, la corrupción, ¿sí? O sea, la manera en que se han normalizado estos procesos, ¿no? donde se recomienda pues algunas malas prácticas para ahorrarme tiempo, que la gente no lo ve mal, ¿sí? Y a veces le hemos dado el valor a las personas que son audaces en esos, en esos términos y que pues realmente son un mal ejemplo. Y obviamente generación con generación hemos reforzado, etcétera. Y otro tema que me parece muy, muy complejo en México es la, la violencia, ¿sí? En diferentes niveles, la, la violencia relacionada como resultado del narcotráfico, la, la violencia de género que también es un tema tristemente cultural, ¿sí? que se ha salido de control y que pues no, no se ha puesto, o sea, no es que se encarcele a los que violentan o matan a personas, ¿no? Es porque no se ha ido al fondo de por qué esas personas lo están haciendo, ¿sí? O sea, no es que seamos más duros judicialmente hablando, que, que tengamos más espacios en las cárceles para que esa gente ya no haga daño, sino entender que hay una fábrica en nuestra sociedad de personas violentas y que tenemos que, si no destruirla, desaparecer, ese, ese mecanismo que genera violencia, ¿sí? Al menos, sí, reducirlo y que poco a poco pensemos en que nuestra sociedad va a mejorar. Las propias cárceles son una escuela de delincuencia, ¿no? El que entró porque se robó un autoparte, pues, se forma y hace una banda ahí y cuando sale, pues, ya se une a secuestro o narcotráfico. Entonces, y eso lo sabemos que sucede, ¿no? No dudo que hay personas que sí, la reflexión en la cárcel les funciona. Bueno, y eso, la cárcel por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, en resumen, yo creo que la educación con todo lo que implica la corrupción y la violencia para mí son como los tres grandes problemas complejos que vivimos y no va a ser tan fácil resolverlo, ¿no? inclusive la contaminación, ¿sí? Que no quiero pues, darle un menor valor, la veo como secundaria y trabajando en la educación es un tema que se puede resolver. Recordando a Borges en esta obra de la LEF, decía, un día, de repente, al hombre se le revela su destino, queremos preguntarle ¿qué le despertó? ¿qué lo motivó a tomar el camino de la investigación hasta llegar a ser vicerrector de investigación en la Universidad La Salle? Híjole, ¿qué pregunta? Mira, te mentiría si te dijera que yo en vez de ser bombero, querer ser bombero, quería ser vicerrector de investigación, ¿no? O sea, no tenía ni idea que eso era una posibilidad en mi vida, ¿no? Y así te puedo decir de cada puesto previo que tuve para llegar hasta aquí. O sea, siempre me gustó el experimentar, el conocer, el armar y cierta como, ¿cómo decirte? Como vacío al saber que había muchas cosas afuera que no entendía o que no sabía. ¿Sí? Entonces, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho aprender, o sea, en su momento mis papás tenían, bueno, tenían una casa con muchos libros y pues leía y leía y leía uno y me gustaba pues leer otro, ¿no? O sea, tenía mucha, mucha curiosidad y pues evidentemente no me identificaba con ninguna carrera, o sea, me gustaba, me gustaba hacer, pero yo no me veía reflejado en una carrera que hiciera lo que me gustaba. Entonces, pues, te diré que me gustaba la filosofía, la teología, en esta mirada de entender la verdad, pero bueno, pues tu familia te dice que te vas a morir de hambre. Luego terminé siendo investigador porque prácticamente fue lo mismo, o sea, no había como mucha expectativa y no creas, también no fue fácil, ¿no? Pensando que que te dijeran, oye, pero ¿por qué no haces algo donde pues tengas crecimiento, ¿no? O sea, porque aparte era investigador y daba clases, ¿no? O sea, era maestro, entonces como que esta asociación que que se le daba a lo mucho que le estudiaba y dar clase como que no se veía que tuviera aspiraciones, ¿no? Pero me gustaba la investigación y pues una cosa me fue llevando a otra, o sea, empecé a a trabajar en lo que me gustaba, que era la cibernética, la inteligencia artificial, el control, las matemáticas y hubo un momento que que de alguna forma yo veía que había como áreas de oportunidad de cómo deberían de ser las cosas, y bueno, me volví muy crítico hasta que en un momento se me dio la oportunidad, bueno, pues si crees que se puede hacer mejor, pues hazlo, ¿sí? Y empecé a tomar una serie de puestos que jefe de del área de ingeniería y tecnología, luego el jefe de la maestría en cibernética, luego de ahí se abrió la posibilidad de ser director de la facultad de ingeniería y siempre con esta intención, bueno, creo que hay cosas que se deben de hacer para que la investigación crezca, ¿no? y esto de una cosa me fue llevando a otra, luego el rector me pidió que si podía apoyar en la dirección de posgrado de investigación y ya de ahí en adelante te puedo decir que de manera natural y agradezco mucho a Dios por todas estas oportunidades que se fueron dando digamos estas circunstancias hasta llegar ahora a poder apoyar a la institución que se fortalezca esta función sustantiva y no solamente hablo de manera personal, o sea, aunque te estoy dando mi itinerario hay mucha gente atrás que me enseñó que me apoyó que me dio su ejemplo de 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 si crees que algo se puede hacer mejor en el mundo pues tú toma ese papel y hazlo y bueno muchos de ellos fueron mis jefes o maestros y pues yo agradezco la inspiración el aprendizaje que me dieron y que gracias a todo eso y gracias a mi equipo principalmente que y mis equipos que he tenido en esta historia que te platico pues he llegado hasta aquí gracias doctor por compartirnos esta experiencia que ha tenido durante todo su paso por la investigación y pues lamentablemente estamos casi a punto de cerrar el programa que se nos fue rapidísimo esta charla con usted y vamos yo quisiera hacerle una pregunta que a todos nuestros invitados se la hacemos en realidad porque nos gusta nos gusta que que nos compartan esa parte y saber y hemos aprendido muchas cosas con esta pregunta que que nos han compartido ¿no? todos estos invitados y es usted ya después de toda esta larga trayectoria que tiene ¿invitaría a los estudiantes a incorporarse a las actividades de investigación? ¿se arrepiente de ser investigador? ¿o quisiera haber sido otra cosa más? fíjate que bueno no te puedo negar que tengo mis sueños así como el de ser bombero de todo niño pues me hubiera gustado ser escritor me gusta la poesía cuando escucho a alguien que canta también es algo que me que me gusta pero también creo que la vida me ha enseñado a a conocerme a mí mismo ¿no? y cómo combinar las capacidades que tengo con los gustos y creo que esa esa combinación de lo que te gusta y lo que desarrollas y poco a poco vas viendo tus habilidades esa es la mejor combinación ¿sí? y independientemente de esta pasión que siempre he tenido por la investigación creo que como profesor cuando le muestro al alumno que es capaz de crear de transformar y él ve los resultados de esos procesos ¿sí? ha sido algo increíble o sea personas que no les gustaba la escuela personas que se lo volaban las clases y que entran a los proyectos de repente encuentran una motivación increíble y cambian como personas como profesionistas entonces comencé diciéndoles que nos encantaría que la investigación fuera este transformador de los estudiantes que fuera la catarsis que requieren para encontrar sus habilidades encontrar sus gustos y obviamente yo se lo recomiendo o sea el ejercicio de tener un problema en frente que no viene en tu libro que no tiene antecedentes y la manera en que tú lo asumes tratando de aplicar todo lo que sabes de tu experiencia personal y profesional eso te ayuda a desarrollarte ¿sí? y no importa lo que quieras hacer en el futuro ¿sí? o sea eso te ayuda a entender que la vida en sí misma es un proceso de aprendizaje ¿sí? y donde tú vas ubicando el problema y lo vas resolviendo y vas generando tus propios métodos entonces sin duda me invitaría a que los alumnos vivieran esto lo experimentaran y bueno habrá algunos que digan no pues esto no es lo mío ¿sí? pero ya lo viviste ¿sí? el mismo proceso de reflexión de compartir ideas con otros colaboradores que están desarrollando su máximo potencial en estos procesos o sea en general creo que tenemos una planta de investigadores muy muy competente muy capaz y creo que no va a haber momento que no les aprendan algo en cultura en investigación en metodología en formas de pensar o sea que vean cómo piensan sus maestros y que a partir de ahí ellos desarrollen sus propios pensamientos y estilos ¿no? o sea creo que es una experiencia muy completa que debería ser casi obligatoria ¿no? pero bueno cuando le damos este sentido obligatorio como que pierde un poco este sentido pero bueno ojalá los cambie y los transforme la investigación como lo ha hecho con muchos estudiantes muchos egresados y bueno y como lo ha hecho conmigo doctor Eduardo hemos llegado ya al final de este programa y queremos agradecerle su apertura para hablar de estos temas y también esos aspectos que no podemos advertirlos en los libros ¿no? ese aspecto personal y agradecemos mucho ha sido una charla muy enriquecedora y esperemos que haya una segunda y tercera parte pues por mí encantado la verdad cuando dijeron que esto iba a ser una charla pues pensé que era parte del discurso del programa pero realmente fue una charla me sentí muy en confianza les agradezco la invitación y la posibilidad de poder compartir estas ideas estas experiencias estas reflexiones con el público que ahora tiene su programa muchísimas gracias doctor Eduardo pues de nueva cuenta a todos también gracias por habernos acompañado en este programa dentro guía y esta es nuestra emisión número 6 estamos muy contentos de poder cerrar este año 2021 que pues como ya bien se compartió en definitiva ha marcado a nuestra institución en las temáticas de investigación desarrollo innovación los esperamos el próximo año 2022 para compartir con más investigadores con más personas que se dedican a la ciencia al emprendimiento de nuestra universidad también con estudiantes y pues bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes y pues nos estamos viendo en nuestra próxima edición y que pasen unas felices fiestas hasta luego a la ciencia y a la ciencia